Claudia, Gina, se presentan así en el escenario de Rojo, Fama contra Fama Te he visto en silencio, me he caído mal Que me han disparado con balas cargadas en radio y frustración Por ser como yo soy Que me han lastimado de niña mayor Comiéndote penas, pecados, las deudas de tu progenitor Que no te pregunto Ya no quiero que me digan que debo y que es lo correcto Que el trabajo y que la mentira yo quiero sobrevivir Y a veces me parece un poco extraño Que nos preguntan tanto a los demás Que te digan que se dice que comentan Que ya no eres igual Ya estás peor Y a veces me parece un poco extraño Que nos preocupe tanto el que dirá Al final aquí en viento Hablan tus historias Si te creen feliz Oh no Te hacen feliz Te he visto en silencio, me he caído mal Que me han disparado con balas cargadas en radio y frustración Que me han lastimado de niña mayor Comiéndote penas, pecados, las deudas de tu progenitor Que no te pregunto Ya no quiero que me digan que debo y que es lo correcto Que el trabajo y que la mentira yo quiero sobrevivir Y a veces me parece un poco extraño Dar tanta explicación a los demás Que te digan que se dice que comentan Que ya no eres igual Ya estás peor Y a veces me parece un poco extraño Que nos preocupe tanto el que dirá Si me creen feliz Ya no quiero que me encuentres Quiero ser feliz Y a veces me parece un poco extraño Y a veces me parece un poco extraño De tanta explicación a los demás Que te digan que se dice que comentan Y a veces me parece un poco extraño 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 Gina, yo adoro tu voz Y siento que no la estoy sintiendo No la estoy escuchando Siento que los pasitos, por ejemplo La cosa medio insegura Necesito que te la creas un poco más ¿Sí? Pero, bien Muy bien, Gina ya está en Capilla Fue mandada ayer por el jurado Claudia puede salvar Hoy podría no ir a Capilla